Desde hace varios meses, es un proceso que nosotros venimos realizando desde el año pasado. Un proceso apegado a ley, conforme a ley y conforme a los propios entendimientos. ¿Qué es? Es una reposición de espacios de bases de personas que murieron o que renunciaron a su base sindical. Es decir, no se crean nuevas bases sindicales, no se crean nuevos espacios sindicales. Los espacios sindicales que ya existen, que están libres, se van a preocupar por personas que cumplen con los requisitos para ocupar estas plazas y que también son personas que tienen el tiempo suficiente dentro del gobierno municipal para poder aspirar a ocupar una de estas bases. No hay ni una sola persona que tenga seis meses, nueve meses, un año, dos años dentro de este gobierno municipal. Son personas que llevan varios años dentro del gobierno municipal, que merecen esta oportunidad de tener una base para realizar su trabajo, como la ley lo señala, conforme a la ley, y que son propuestas del sindicato, en donde, pues prácticamente yo no he propuesto a una sola razón, no he propuesto a una sola, es el proceso que ha llevado el sindicato, con la Secretaría de Administración, con los grupos regidores también en este proceso, y que, bueno, pues esta lista tiene que cumplir con la posibilidad de que haya personas que tengan este tiempo necesario. Yo no tengo ni familiares, ni amigos de la administración que quieran iniciar con los sindicales, de lo cual, pues tampoco me interesa proponer algo dentro de estos espacios.